Y mucha atención a este informe especial, nuestro compañero Gustavo López nos informa que a esta hora una persona originaria de Guatemala ha perdido la vida exactamente en el sector a la altura de la Venada en el municipio de Omoa. Cuando él estaba cambiando la llanta de su vehículo fue impactado por otro automotor. En el lugar se encuentra nuestro compañero. Adelante. Buenas noches compañeros en el estudio, a toda la audiencia que se mantiene informada a través de nuestros espacios informativos. Nosotros actualizando datos de este suceso que se ha registrado en el sector de la Venada en el municipio de Omoa donde hace algunos minutos se registró un accidente entre un bus de una empresa que transportaba a empleados de una maquila y una rastra podríamos decir que cargaba o carga un total de 24 toneladas de producto reciclable. Cabe mencionar que el conductor de la rastra no fue el que murió sino quien se paró a ayudar al conductor de la rastra, ¿verdad? El ayudante, también conductor de otra rastra, se paró para poder ayudar, se metió debajo del equipo pesado y en ese momento fue cuando el bus de esta empresa impactó en contra del equipo pesado y haciendo que lamentablemente caerá sobre la humanidad de quien en vida fuera Miguel del CID, originario de Guatemala, también conductor de otro equipo pesado, pero muerte inmediata luego de que le caera esta pesada unidad de transporte. Repito el nombre, Miguel del CID, originario de Guatemala, muere en este sector de la Venada en el municipio de Omoa. Pero otro dato importante a mencionar es que el conductor del equipo pesado es Eduardo Hernández, está ileso, él pues se le punchó una llanta y lamentablemente pues el amigo que sí se paró para poder ayudarle mientras estaba abajo perdió la vida luego de que esta pesada unidad de transporte le caerá sobre su humanidad. Esto es lo que le podemos compartir, ya están aquí en este lugar la policía para poder acordonar el área, también el Ministerio Público, la DPI y Medicina Forense para hacer el levantamiento correspondiente de este cuerpo y ser enviado pues hasta la morgue en San Pedro Sula para luego ser repatriado por parte de sus familiares. También el conductor y los tripulantes del bus, pues gracias a Dios están completamente ilesos, no se reportaron mayores pérdidas humanas, lo que sí es que pues lamentamos la pérdida de este amigo del sector de Guatemala. Nosotros con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.